6 a 7 Hablaremos siempre algo acerca de Mateo 24 Le llamo Mateo 24, 6 Mateo 24, 6 Ahora sentirete palabras de buena y de rumores de huevo Guardate de no turbado Porque hay que hacer todas estas cosas Pero no será la fin De hecho, se celebrará Naciones contra naciones Y Reino contra el Reino Y hay que serán carencias, pestilencias y terremotos en varios lugares Pero todas estas cosas Serán solo el inicio del dolor de paz Mateo 24, 6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto contesta Pero aún no es el fin Porque se levantará nación contra nación Y Reino contra el Reino Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares Porque Dios me bendiga Acomodátelo Estamos hablando siempre de Mateo 24 Porque es un sujeto un poco largo Sé que es una predicación tarde Porque en Mateo 24 Porque en Mateo 24 hay muchas cosas Leyendo Mateo 24 Habíamos capito que cosa es Vero Tempio Entendimos lo que era el Templo verdadero ¿Qué es el Templo verdadero? ¿Qué es el Templo verdadero? El Corpo de Jesucristo ¿Qué es el Templo de Jesucristo? Leyendo Mateo 24 entendimos que Jesús hablaba del verdadero templo Jesús ha tocado el loro sguardo del templo de Jerusalén para llevarlo al verdadero templo que es el cuerpo que es la esposa y entendimos que Dios es Espíritu y Dios vivirá ahora siempre en su esposa y entendimos que cuando hablamos del trono de Dios hablamos siempre del templo porque el trono es siempre un hombre el templo también es un hombre el tabernáculo es un hombre entonces todo es un hombre y cuando Moisés hizo el tabernáculo en el desierto porque había tres compartimentos Moisés hizo un tabernáculo con tres puestos diferentes y había el cortile el lugar santo y el lugar santo y el lugar santo y habíamos visto que es siempre un hombre y habíamos visto que es siempre un hombre vimos que el cortile el corredor el corredor es el cuerpo del hombre y es la parte que todos ven todos podían venir ahí y después y después está el lugar santo que es nuestro espíritu y después el lugar santísimo y después el lugar santísimo que es la alma del hombre William Brown dice William Brown dice que cuando Dios se hizo carne en Jesucristo ha visto en una casa a tres estantes vivió en una casa a tres cuartos lo creíste lo creíste lo creíste lo vive en una casa a tres estantes pueden tener una casa con muchos apartamentos pero solo hay tres que usan más la sala la cocina y el cuarto de dormir y Dios vivió en una casa a tres estantes cuerpo, espíritu y ánimo y Dios vive en la tercera parte y Dios vive en la tercera parte Dios vive en el alma Dios vive en el alma y por eso es que Aron debe portar el sangre qua por eso es que Aron llevaba la sangre al lugar santísimo para echarlo delante de Dios entonces Dios vive en el hombre entonces Dios vive en el hombre el lugar de dimora de Dios el lugar es el hombre en eso estamos de acuerdo y habíamos visto que Jesús y vimos que Jesús y sus discípulos le hicieron preguntas y Jesús para responder a esas preguntas y Jesús para responder a esas preguntas ha tocado tantos puntos tocó muchos puntos y habíamos visto que Jesús dice y vimos que Jesús dijo que habrían guerras y hay rumores de guerras y ahora cuando habíamos sentido palabras de guerras y cuando escuchamos hablar de guerras y rumores de guerras y domenica como dijimos como lo decía el domingo cuando sentíamos que l'America ha bombardado l'Iran cuando escuchamos que Estados Unidos cuando estuvo la Segunda Guerra Mundial dijimos que había guerras y vimos que todas esas guerras naturales tienen algo que ver con el cuerpo humano porque la bomba atómica o una palotola que es de una pistola o un proyectil que sale de una pistola mata el hombre y el cuerpo cae pero no es el cuerpo que le interesa a Dios pero lo que a Dios le interesa a Dios es su alma ve que hoy día me la vi potente morir en el agua porque ustedes pueden morir en el agua potente morir en guerra potente morir en la guerra potente morir en cualquier lugar de frío de frío de hambre pero si mueres de esa manera es que voy siete y siete salvados sus almas se verá con Dios así como el ladrón en la cruz el ladrón fue asesinado en la cruz y el que era en la izquierda fue salvo entonces ve no es la muerte por la cual voy a morir que es el problema es su alma es su alma la que cuenta me siguen hasta aquí porque la Biblia habla de guerras y la guerra natural es solo el símbolo de la guerra espiritual es hoy quiero hacerle ver acerca de las verdaderas guerras porque Jesús dijo en la Biblia porque Jesús dijo en la Biblia no debes de haber paura de cualquiera puede huir de los cuerpos dijo de no tener miedo del que puede matar el cuerpo sino de aquel que puede tocar su salvo ahora hablaremos de las veres hueres del Señor de hoy entonces hoy hablaremos de las guerras verdaderas ahora le llamo Fratel Blanco le llamo a mi hermano Blanco y que Luis si quiera le veres hueres él no dirá las guerras verdaderas y primos seguidos en el primer sello ok parágrafo 63 parágrafo 63 vayamos por el huevo le hueres hueres hablemos acerca de las verdaderas guerras si alguien entra acá si alguien entra acá y nos dispara a todos y morimos lo importante es es que nuestras almas sean correctas y lo veremos de nuevo en un segundo pero si nuestras almas no están no nos veremos nunca más entonces esa es la guerra más terrible la verdadera guerra la verdadera guerra es la que Dios hace escuchen ver que sucedió a medida continuamos aquí está el plano el plano de esto la prima cosa que acaba lo primero que sucede es que es que por primero que lo cierro hay un anuncio quiero que me seguíte bien quiero que sigan bien siganme bien fratecola no dice estamos hablando de la guerra estamos hablando de la guerra la verdadera 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 guerra dice que lo primero que hay es un anuncio la primera cosa lo primero es un anuncio hay un anuncio hay un anuncio donde hay un anuncio hay un anuncio en el cielo hay un anuncio en el cielo tú y yo hasta ahí tú y yo no sabemos nada somos mortales caminamos en la tierra andamos a trabajar leyendo la biblia andamos en la andamos en la andamos en la iglesia tal vez somos bautistas quizás pentecostales tenemos una vida normal pero a medida caminamos en la tierra Dios hace algo en la gloria cuando Jesús nació Dios ha metido un segno del cielo pero no todos la vieron solo los reyes y los magos vieron ese señal y todos no todos no todos no todos no todos no todos no todos pero habíamos predestinado a ver la señal y cuando la persona ha predestinado vede la señal y dice hay una estrella y la estrella ha un mensaje y esa estrella tiene un mensaje y cuando los reyes marchan han seguido la estrella la estrella la estrella la estrella lo llevó donde estaba pero los mortales todos no la vieron pero allí estaba la estrella había predestinado para verla no se hace mi secreto la primera cosa que viene hay un anuncio en la gloria y la segunda cosa yo abro un sello Dios Dios abre un sello y se pide se pide el diablo de la redención y esa cosa no ha sucedido y no hay ni época y eso sucedió en toda edad cuando Pablo cuando Pablo andaba a Damasco iba hacia Damasco y encontró con la corona de fuego y cuando encontró la corona de fuego fue un mensaje para Pablo y Pablo y Pablo se fue al desierto de Arati y comenzó a predicar un nuevo mensaje y comenzó a predicar un nuevo mensaje y comenzó a predicar un nuevo mensaje y algo diferente a cualquier que le aprima diferente a lo que antes había seguite y seguite ahora un anuncio viene dado un anuncio le dado un sigilo viene abierto un sello se abre que cosa que es un misterio que viene despiegado un misterio que viene abierto entonces el anuncio el sigilo el anuncio cuando el sigilo es abierto cuando un sello es abierto cuando Daniel es abierto el primer sigilo cuando el cordero abrió el primer sello había un caballo blanco y alguien lo cabalgaba y alguien lo cabalgaba ¿gusto? ¿me seguite? ¿eh? y alguien cabalgaba con el sigilo que el caballo alguien cabalgaba ese caballo es un misterio ¿qué cosa es ese caballo blanco? ahora todos no lo vengono nosotros estamos sentados como lo dije antes andamos en la iglesia andamos trabajamos tornamos a casa vendamos andamos al supermercado pero mientras nosotros hacemos todo en la gloria en la dimensione celeste en la dimensione celestial Dios está preparando una guerra que debe mandar su la tierra Dios está preparando una guerra que tiene que mandar a la tierra pero ustedes no lo saben un día el rey acá estaba sentado tranquilamente era seguro de andar en la guerra y en la guerra y en la guerra ganaría ha llamado el 400 profeta y le dieron el rey y le dieron el rey y le dieron el rey y en la guerra y tú ganarás del rey el rey pero el rey por lo dieron los muchos y mientras oraba tuvo una visión Dios reunió a su ejército y dijo ¿saben que el profeta Elías hablo maldito acá ¿a quién enviaremos? para que la profecía de Elías se cumpla y la Biblia dice que un espíritu ha venido de la izquierda justo y el espíritu ha venido de la muerte a Él y dijo y Dios le ha chiesto ¿y cómo harás? Dios le entreverá de 400 profecías y le daré que ellos tengan una falsa profecía pero todo esto estaba sucediendo en la gloria estaba pasando en la gloria y Acap no lo sabía y los profetas de Acap no lo sabían ellos estaban contentos tenían una opción saltaban y decían Acap así dice al Señor así dice el Señor ¡Ven! tú pincherás la pez y el capo del profeta y el objeto ha fabricado una torna y dijo con esto tú empujarás los filisteros y Micael dijo no me recuerdo porque como se llamaba el capo del profeta no se como se llamaba el capo del profeta se dice y se decía se decía el espíritu que es dentro de ti el espíritu que está dentro de ti que te hace profetizar viene del infierno como lo sabe en la noche Dios me lo hizo ver y él lo volvió en tu rostro y dijo de donde salió el espíritu de Dios y Micael dijo tú lo escurrirás cuando correrás de casa en casa eso basado en la gloria el pueblo no lo sabía pero el profeta lo vio tuve un anuncio su facto de la gloria entonces un anuncio se hizo la gloria aquí en la tierra ahí está en la tierra pues siete seduti en la vostra casa ustedes están sentados en su casa estáte manjando come estáte manjando come estáte coagiendo la vostra fiesta hacen su fiesta y una trompeta que cosa es una trompa segundo paso una trompeta segundo paso viene un hombre y dice sabete que el bautismo debe ser hecho en el nombre del Señor Jesucristo y dice de donde salió el Espíritu no es verdad escrito está escrito en el nombre del Padre y el Espíritu Santo y entonces inicia una guerra una guerra una guerra una guerra y esa es la verdadera guerra me seguíte me seguíte esa es la verdadera y cuando el misterio viene dispiegado cuando el misterio viene reparado ¿verdad? y cuando un misterio se dispiega cuando un misterio se abre ahora una trompa sobra entonces una trompeta suena la trompa que sobra es un mensajero es un mensajero si yo prendo una trompa con ese micrófono si yo tomo este micrófono si yo no paro dentro si yo no le hablo no puede el producir un sueño nunca la trompa que sobra la trompeta que sobra es un predicador es un mensajero es un mensajero que viene su una escena que viene en escena y comienza a proclamar algo si proclamando Giovanni Batista es venido a sonar la trompa vino y sonó la trompa ha recorrado el eterno venido a repetir venite qua peca y obviven en el alma del Jordán los bautizaré los sumergiré en las alas del Jordán y decían que es esta nueva doctrina era la trompeta y así se inicia una guerra y ahora una trompa suona entonces una trompeta y esa declara una guerra una plaga cae y una edad de la iglesia se abre entonces Pablo era allí estaba Dios ha decidido en la gloria Dios mandó un misterio y Pablo comienza a predicar y Pablo inicia a predicar Pablo sonó la trompa y inicia una guerra y inicia una guerra ¿cuál es la parte de la guerra? ¿cuál es la parte de la guerra? ¿qué cosa es esta guerra? ¿qué es esta guerra? el ángel de la iglesia yo el mensajero eso es el mensajero yo el Pablo eso es Pablo Ireneo Martín Martín Lutero Lutero el ángel de la iglesia el ángel de la iglesia a ver el misterio carta el misterio recibe una unción recibe la unción y cual cosa complice el mensajero lo impacta en el sagero quizás es tu hermano que está sentado le llevaste la Biblia y le leía la Biblia con cruz pero un día algo que carta y dice no pues es así y dice esto es así y él empieza a proclamar muchas proclamar ¿cuál es la parte de la guerra? ¿cuál es la parte de la guerra? el ángel de la iglesia el ángel de la iglesia a ver el misterio el pacto del misterio aunque eso no es revelado a quien aunque si no es revelado por completo pero cuando él lo hace él ir a ver a ver a ver el misterio de Dios que fue todo que le tiene dado el misterio después que le es dado el misterio cuando el misterio le es dado al misterio él va verso y poco él va hacia el pueblo va hacia el pueblo ¿qué hacen a Ilela y Abuela? ¿qué cosa fue el mensajero que ofenda al misterio? ¿qué cosa fue con Lutero? ¿qué fue lo que hizo Lutero? Lutero siempre ha dicho en la historia de Lutero él no es amor Lutero es un prete católico pero era un sacerdote católico como el ejemplo de Lutero porque no va a ser caso y llegaremos también a lo que Lutero era un prete católico que era fielmente católico y como todo fue católico como todo buen católico Lutero ha deciso de andar a Roma Lutero decidió ir a Roma para hacer la penitencia para hacer la penitencia como lo hace la iglesia católica la iglesia católica la predicó del año 325 vino a 1500 hasta 1500 hasta que Lutero vino que la gente vivía de la penitencia obviamente pagaba el soño y la vida de la salveza igual que la iglesia católica predicaba eso era eso era lo que predicaba la iglesia católica seguítenme correctamente el Lutero siendo católico ha perdido el tatuador a Roma el cuerpo para la penitencia para el perdón de su pecado yo me recuerdo que cuando andaba en la iglesia católica que cuando iba a la iglesia católica a Pascua hacíamos la Vía Crucis y nos poníamos de la rodilla sobre la piedra calde o si estamos pagando el precio del nuestro pecado eso era lo que la iglesia católica hace y si tú no lo haces tienes que soltar dinero para el predicador el sacerdote escribe en tu libro que tú seas un filho y Dios se invita que tú estás en vida que eres un hijo de Dios ese es el sistema católico el Lutero el Luto vino a Roma a esta pieza y vino a hacer penitencia y se vio a hacer así a la penitencia Lutero se besó y Lutero Lutero se puso a la penitencia y quería iniciar con la penitencia cuando la voz de Dios la convirtió lo impactó ha sentido la voz de Dios y Dios y Dios le dijo y justo vivirá perfecto Dios Jesús Cristo hoy te ha pagado el precio del pecado de la luz ya pagué el precio de los pecados de la luz no sirve la penitencia no sirve pagar el precio no sirve la salveza es gratis la salvación es gratis entonces Lutero se le mató era un chato a predicar y inició a predicar la salveza es gratis que la salvación era gratis ya murió Jesús por nuestros pecados todo es gratis todo es gratis tienen que creerse a lo que fue hecho en la cruz cuando Lutero comenzó a predicar ese mensaje allí e inició una guerra ¿en contra de quién? ¿en contra la iglesia católica? porque la doctrina porque la doctrina la doctrina de Lutero empezó en contra de la iglesia entonces el luchado al combate de Lutero inició a combatir el luchado por el combate de la doctrina del Papa pero también peleaba en contra de la doctrina del Papa era una batalla era una batalla sí el patrón él empieza a proclamar el congresaje él empieza a proclamar ese mensaje ¿en qué cosa da inicio yo? ¿y qué da eso inicio a que da inicio? una guerra una guerra una guerra espiritual una guerra espiritual cualquier guerra espiritual termina siempre en la carne lo sabe cuando Isaías y profeta dijo que la virgen concebirá cuando lo irán por luchar cuando él lo dijo Lute en Isaías estaba sentado ahí y la unción lo impactó y que Isaías se ha beso el fin y Isaías se ha beso en pie la virgen y la virgen concebirá la virgen concebirá la virgen concebirá la gente de la época no puede Isaías bien igual la gente de aquel tiempo ven acá y salió la virgen de la virgen ¿de cuánto es que una virgen conocí? tú tienes que quitar esa doctrina no la puedo quitar y la historia dice que a no contar que salía que tolle y fue la doctrina la historia dice que para quitar esa doctrina él dijo no y saben la montaña lo cortaron lo cortaron a pedazos y lo cortaron la guerra la guerra la guerra espiritual anche se imprendete la biblia con el tomemos la biblia en el libro de Yah en Hechos en Hechos capítulo 8 capítulo 8 no es capítulo 6 Hecho 6 del versículo 8 Oh, Stefano, riempiano de fe y de potencia Lleno de gracia y de poder Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo Y algunos de la sinagoga, llamada de los libertos De Sirenei, de Alessandrini y de Cilicia y de Asia Y de Asia, disputando con Stefano Como vieron que Stefano hacía señales Hacía cuadros Ahora, si somos de toda la facemos, paríamos un poco de la Palabra de Dios Dijeron, hablemos de la Palabra de Dios Versículo 10 Pero no podía resistir A la sabiduría y al espíritu con que hablaba Pero entonces, como no podían resistir Como iniciaron la guerra espiritual La guerra espiritual Es la guerra espiritual Es la guerra de la Escritura Es escrito Es escrito Es escrito Es escrito Es escrito Es escrito Ma como no riuscivano a vincere con la Escritura Pero, como no podían vencer la Escritura Ahora, empezaron a decir mentiras Y el versículo 11 dice El versículo 11 dice Entonces, sobornaron Que dijesen A unos que dijesen Noi no habíamos oído pronunciar las palabras de bestia contra José y contra Dios Que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios Como no podían vencerlo escrituralmente Como no podían vencerlo escrituralmente Y empezaron a decir mentiras Y empezaron a decir mentiras Y mandaron el fango su de Dios Y echaron el fango sobre él Y al final Y al final Y mataron a Esteban Después la guerra tuvo inicio primero espiritual La guerra tuvo inicio primero espiritual Y termina siempre la carne Y me seguíte Me sigue Siete todos aquí esta sera Me sigue Ok Allora, seguíte un poco Allora, le lejamos aquí ¿Cuál es la parte de la guerra? ¿Cuál es la parte de la guerra? L'angelo de la chiesa El ángel de la iglesia Aferra el misterio de Dios Aferra el misterio de Dios Aunque si eso no es todavía liberado a pie Aunque si no es revelado por completo Pero cuando él lo hace Pero cuando él lo hace Él aferra este misterio de Dios Él aferra este misterio Y después que él le ha dado el misterio Él va adelante hacia el pueblo Va adelante hacia el pueblo ¿Qué hace él de afuera? Él comienza a proclamar ese mensaje ¿Y a qué da inicio? ¿Y a qué da inicio? Una guerra Una guerra Una guerra espiritual Jesús dijo que habría guerras Dice, habrán guerras y rumores de guerra Y Pablo ha iniciado esta guerra Y Pablo inició esa guerra Era una guerra religiosa Y entonces Dios toma su mensajero Cuando Dios manda el mensajero Cuando Dios manda el mensajero Ahora aprendiendo siempre Pablo Tomemos Pablo 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 ha aferrado el misterio de Dios Lo ha proclamado Lo ha iniciado una guerra Y cuando Pablo ha iniciado esta guerra Era una guerra religiosa Era una guerra religiosa Porque Pablo nunca colpí en la iglesia La beca iglesia de Hebreos Porque Pablo vino en contra de la iglesia de Hebreos Porque Pablo ha predicado el cristianismo Que era contra el judaísmo Que era en contra del judaísmo Y esa era una guerra Y esa era una guerra Entre dos pensamientos Y cuando Pablo ha proclamado esto Algunos han creído Algunos creyeron Y algunos lo rechazaron Y otros lo rechazaron Y ahora Dios imprende su mensajero Entonces Dios toma su mensajero Dunque a la fin de la época Al final de la edad De Pablo Dios toma a Pablo Y a los enemigos de esa edad Y a los enemigos de esa edad Y en el mismo plano Dios lo hace en cada edad Ahora Dios imprende su mensajero Y a los enemigos de esa edad Junto a los enemigos de la edad Él en mente el día a dormir Y los lleva a dormir Es que a dormir ¿Con ustedes qué cosa es dormir? ¿Saben lo que es dormir? Porque Pablo se adormió Con los enemigos de la su generación Con los enemigos de su generación ¿Dormir es qué cosa es? ¿Qué es dormir? Morir En el lenguaje humano Es morir En el lenguaje humano Dormir Pero en el lenguaje de Dios Es dormir Es Porque Jesús ¿Vieron ustedes? Porque Lázaro había muerto Porque a Jesús le dijeron Que Lázaro había muerto Pero él dijo a sus discípulos Todavía no entiendo Lázaro duerme Vamos atrás Lázaro duerme Y los discípulos duerme Y Jesús entendió Que ellos no le habían entendido Debo usar el lenguaje humano Y dijo que Lázaro había muerto Que lo que nosotros decimos Que murió Dios lo llama dormir Es claro Que lo que Dios llama morir Es peligroso Es peligroso Más que lo que Dios dice Morir Cuando Dios dice morir La palabra morir En el lenguaje de Dios La palabra morir En el lenguaje de Dios ¿Sabes lo que significa? Morir en el lenguaje de Dios Morir en el lenguaje de Dios ¿Qué significa? Eternamente separado Significa eternamente separado Quiere decir que tú seas peso Para siempre Quiere decir que tú Te has perdido Para siempre No seas salvado No seas salvado No vendrás Más Dios Nunca verás a Dios No hay la vida eterna No tienes la vida eterna Dios no te conoce Dios no te conoce Dios no te conoce Eso significa morir Eso significa morir Cuando Dios usa la palabra morir Cuando Dios usa la palabra morir Quiere decir que tú seas eternamente perso Quiere decir que tú te has perdido eternamente Ma cuando Dios dice dormire Cuando Dios dice dormire Quiere decir que todo va bien Quiere decir que todo está bien Allora Dios si prende su mensajero Entonces Dios toma su mensajero Assieme agli el lenguaje de que era época Con lo que le dieron de que era Allora en ogni época Dios prende el mensajero Con la edad Dios toma el mensajero Quiere el lenguaje de que era época Y lo que le dieron de que era edad Era facto de la sete época Que cosí Y en la siete edad Él hizo de esa manera Oñi época Cada edad Y un mensajero andaba con su pueblo Cada mensajero iba con su pueblo Él iba de pie a dormir Y los pone a dormir Y después él iba a caer una piega A su pueblo que a morir y que da Y después él manda una placa Sobre aquellos que lo rechazaron Un juicio temporal Un juicio temporal Y después Y luego que vuelve el pasado Y cuando eso pasa Ahora la cosa continua a andar adelante Y entonces eso continúa de ir adelante Y ellos se denominan Y ellos se denominan Pótalo dentro de la denominación Caen dentro de la denominación Cuando Lutero O Pablo Prendemos siempre a Lutero Cuando Lutero es morto Cuando murió Lutero Con su grupo Con su grupo En nuestro campo Nosotros no nos llevemos de nuestro campo No saldremos de este campo Ahora la han organizado Entonces ellos Hicieron la denominación Luteral Y hicieron la denominación Luteral Y que cosa fue Dios Y que hace Dios Dios manda un otro anuncio Dios manda otro anuncio Abre un otro sitio Abre otro sitio Y un otro mensajero Aferra con esa revelación Y otro mensajero Canta esa revelación Y el juez le captó otra revelación Y cuando el juez le captó la revelación Cuando el juez le captó la revelación Acá dijo No Dijo No Esto y acá Ahora Ahora Tienen que tener la santificación Dicen Ahora Lutero 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 salió el trono de Dios y hablan de algunos misterios dicen que es esto no es así toma la Biblia y tú muestras en la Biblia y que es lo que dice una guerra Jesús dijo yo no he botado la paz sobre la tierra yo he botado una espada sobre la tierra no es lo que se ha escrito en la Biblia yo le di una espada y esa espada tiene que dividir al Padre y al Esposo porque la revelación de la palabra divide separe no podemos fingir no podemos hacer una falsa unión no podemos hacer una falsa unión no podemos tener una falsa unión no podemos tener una falsa unión no podemos tener una falsa unión es imposible cuando Pablo cuando Pablo que han hecho lo truco lo leo si lo encuentro en leo me sembra parece que es en los hechos antes capítulo 23 hechos 23 versículo 12 vean lo que hace la revelación cuando Pablo tuvo la revelación vean lo que hace la revelación vean lo que los hombres quisieron hacer antes capítulo 23 versículo 12 venido el día algunos de los judíos tramaron la conjura obligándose obligándose con juramento el secretario a no manjar y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían y beberían hasta que hubiesen dado eran más de 40 ¿por qué querían matar a Pablo? ¿por qué lo querían matar? no porque había robado no porque había robado no es que Pablo ha preso la muerte de cualquiera sino porque vino con la revelación de la palabra y esa revelación andaba andaba contra el enseñamiento en ese edad ál appreciation eh claro ahora ha iniciado una guerra y entonces inició una guerra entre los Даus entre los hombres Richard que eran Youday y cómo bij con los judíos han promesó a Dios prometieron a Dios que matarían a Pablo que fue en contra de ti no sabía que era Jehová que caminaba con Pablo que yo no había ya rejetado la vida de Dios que Dios había rechazado su religión es que Pablo era el vino nuevo para aquel ella ha iniciado una guerra y empezó una guerra se entiende para el pueblo el rumore de guerra fratelli contra fratelli soledad con los soledos ¿por qué cosa? no por el pan natural no porque ha preso y soledad y su fratello no porque ha tomado el dinero a causa de la revelación de la palabra porque la revelación de la palabra era la muy grande buena que ha venido a su lado que es la guerra más grande que ha venido a la tierra ¿cuándo se hacen las denominaciones? cuando los luteranos hicieron su denominación Dios mandó a Wesley ¿en qué cosa ha fatto Wesley? ¿y qué fue lo que hizo Wesley? Wesley ha destruido la quinta escucha hermano Grande escucha hermano Grande escucha hermano Grande Signore e questo es el segno de la fin es esta la señal del fin en el parágrafo 269 notate vea se da un suono incierto si hay un suono un sonido incierto no escriturado ¿quién se puede preparar? ¿quién se puede preparar? ¿quién se puede preparar? pero una trompeta ¿habete contando que te asunto de que la época? ven que cada uno de aquella edad ¿cómo vio dentro de la quinta que arribaba? como lo dije de la iglesia que venía era una trompeta que sonaba había una trompeta que sonaba un suelo venía un sello era abierto ¿cuándo la trompa sona? cuando una trompeta suena un sello que era verde un sello se abre y una trompa significa que con una trompeta significa una guerra una guerra o un mensajero que viene cada mensajero que viene que viene a la tierra oca la guerra con él trae la guerra con él y las guerras más peligrosas son las guerras religiosas son las guerras religiosas en vez de los musulmanes como se mueren hay que ver cuando se mueren los musulmanes por allá ¿eh? insulta a Allah para los musulmanes insulta a Allah para los musulmanes ¿qué uchide? de mal ¿le huele religiosas? las guerras religiosas son las más peligrosas dice gripe ok es una trompa significa guerra y una trompeta significa guerra si esa no da un suelo escritural si no da un sonido escritural ¿qué es el choc? ¿qué será? ¿cuándo el Dios mata a un mensajero? Dios mata a un mensajero y su mensaje debe ser escritural su mensaje tiene que ser escritural debe dar un sonido escritural tiene que dar un sonido escritural no darle vean si a alguna época de la chiesa cada edad de la iglesia a ver, responde ese mensajero tenía su mensajero lo sabe lo sabemos Pablo fue el primer mensajero 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 dice ruite sigue por favor, sígueme sígueme Pablo fue el primer mensajero Pablo fue el primer mensajero y cuando sonó la primera trompa cuando sonó la primera trompeta y el primer sello fue roto Pablo fue el primer mensajero ¿cómo que habíamos trovado? ¿cómo lo buscamos? ¿y qué hizo él? declaró guerra declaró guerra ¿a qué? aquí es que Pablo declaró la guerra Pablo declaró la guerra Pablo declaró la guerra a la chiesa a la presión su doctrina la suá predicación al lado contra la chiesa de Caillán que iba a la escónima de la iglesia de Caipás que había fallido en la guerra decía decía que decía la verdad declaró guerra a la chiesa ortodoxa a la iglesia ortodoxa pero no la había creído su incendio mesiánico por no haber creído la señal mesiánica que Jesús había hecho para ella el que no hay noche y también hoy nosotros declaramos la guerra declaramos la guerra en contra a los que no creemos que William Brown a manifestar el señor mesiánico manifestó la señal mesiánica están esperando un mesiánico y están esperando un mesiánico pero la señal mesiánico se presentó delante de ella por eso es que decimos que el mesiánico que el mesiánico ya vino la segunda mesiánico la segunda mesiánica ya se cumplió pero no haber creído el señor mesiánico por no haber creído que Jesús hizo para ellos que Jesús hizo para ellos seguite bien Pablo fue el primer mensajero Pablo fue el primer mensajero como le habíamos trovado como lo hemos encontrado en contra y que hizo él declaró la guerra a la iglesia ortodoxa a la iglesia ortodoxa perdón de haber creído el señor mesiánico por no haber creído el señor mesiánico que Jesús hizo para ellos lo han respetado al mesián ellos esperaban al mesiánico el 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 mesiánico Jesús le preguntó William Renanán dice William Renan dice en el pensamiento que cosas falas de jesús cristo que para ellos que a ellos quedara con ese hombre llamado cristo a dicho dígüe el mesiánico Jesús no le daba a mi sueño a mi tínena que era el mesiánico no le daba a mi sueño no necesitaba decir basta que observaran lo que Jesús estaba haciendo basta que vieran lo que Él hacía cuando leyes la vuestra Biblia cuando ustedes leen su Biblia Jesús dijo a Natanael que Él era el Mesías lo dijo ¿cómo hizo Natanael que Jesús era el Mesías? ¿qué cosa ha visto? ¿ha visto el Señor que fija el premio? le dio la señal del discernimiento y cuando Jesús le dijo a Natanael al capítulo súbito entendió que Él era el Mesías no era que Jesús tenía una lucha grande así no era que Jesús tenía una barba así no era que tenía una barba grande no era que tenía un vestido particular no era que tenía un vestido particular no tenía zapatos diferentes era un hombre del pueblo mangaba la stessa cosa comía lo mismo comía el pan que comían sus discípulos dormía en el parque dormía en el parque nosotros tenemos este lugar donde veníamos nos reunimos cantábamos escuchando la palabra y escuchando la palabra teníamos la palabra teníamos guía pero Jesús el Mesías no tenía un lugar y tú dices ¿dónde nos veremos? mi maestro ¿dónde será la próxima reunión? cuando sabemos le damos la invitación y decía que esta semana estaremos en el parque Jesús no era un lugar Jesús no tenía un lugar fijo era un hombre que no tenía un lugar fijo era un hombre que no tenía un lugar no era una cosa de particular no tenía algo particular si tú eres la escúzate si se va y va a darse Jesús si ustedes vengan Jesús si seguiden Jesús si siguen bien alguien dirá la mamá alguien podría decirle a María pero tu hijo Jesús tiene 30 años no tiene trabajo no tiene casa ¿qué vida hace? ¿qué es la vida que hace? la manera del Mesía ¿de ver el Mesía? ¿no? me venía que me podía ¿ve? el Luis había manifestado el Señor del Mesía y él había manifestado la señal del Mesía cuando la mujer samaritana cuando la mujer samaritana lo encontró al posto a Dios se vio en el pozo se encontraron en el pozo no le crees que suave un vestido para ti no era que él te estaba vestido para ti no te quedas vestido que me callas no estaba vestido como un tripazo estaba vestido como la gente del pueblo pero la mujer samaritana entró a la ciudad a ver con que venite a vender un muro que me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida venite a vender un muro que me ha dicho todo lo que he hecho no se vio en el Mesía no se vio en el Mesía porque lo llamó el Mesía porque tenía la señal de este servicio y William Bernal dirá y William Bernal dirá y pienso que la estesa cosa pienso que lo mismo que eso ya son dos mil años que sucedió dos mil años a Jerusalén en Jerusalén está sucediendo una obra está sucediendo acá hoy la señal del Mesía Pablo declaró a la iglesia autodosa pero no haber creído el insecto mesial por no haber creído la señal mesial que Jesús ha robado pero que Jesús hizo para ellos el ver habría querido saberlo habría querido debido reconocerlo no la voy mucho y como no lo reconocieron entonces Pablo cuando ha frenado la revelación que Jesús es el Mesías ha iniciado una guerra e que cosa ha prodotto esta guerra que fue lo que esa guerra en el paragrafo 272 en el mensaje este es la señal del fin Pablo conociendo la escritura y sabiendo que Jesús era el Mesías y con la escritura ¿qué cosa ha fatto Pablo? hizo explotar las sinagogas ¿con qué cosas Estados Unidos explotaron las naciones? ¿con qué Estados Unidos hace explotar las naciones? las bombas con bombas Pablo lo hacía explotar la sinagoga un grupo lo seguía y el otro y el otro se quedaba a un cierto tiempo a un cierto tiempo y el otro y el otro y el otro era totalmente leñado y lo golpearon tanto y lo botaron fuera de la ciudad porque Pablo sabiendo que Jesús era el Mesías y con la escritura sabiendo que Jesús era el Mesías y con la escritura y con la escritura hizo explotar aquellas sinagogas de un lugar a otro y fue echado fuera por todos ellos justo Pablo sabiendo que Jesús era el Mesías y nosotros sabiendo que el mundo sabiendo que el ungido y tenemos la escritura y tenemos la escritura para demostrar que el blano era el ungido y no necesitamos de la escritura porque vimos la señal del Mesías lejete y vosotros lejete el seño del Mesías y verán la señal del Mesías lo manifestó y cuando lo ha manifestado para nosotros resuelve los problemas y eso es todo y Pablo sabiendo que Jesús era el Mesías y con la escritura y con la escritura que se explote en que el sinagoga hacía explotar de un robo al lato y viene echado fuera por todos ellos y Pablo comenzó a explotar las sinagogas y eso le costó la vida le costó la vida y con la escritura y con la escritura y con la escritura hasta que hasta que el final se escose la pobre de pie se quitó el polvo y se fue hacerlo mentir ¿qué cosa era? ¿qué era? escoltar en una trompa era el escoltar de una trompeta ¿qué cosa es una trompa? ¿qué es una trompeta? la guerra es la guerra antes de lo que lo hago ¡oh, mar! ¡oh! no lo mancate hoy! no, no dejen de verlo hoy la palabra la palabra y Pablo con la interpretación no alterada de la palabra de Dios fiche explotar cada una de aquellas sinagogas le costó la vida si le costó la vida a Pablo no te costará la vida no te costará la reputación no te costará tu reputación no te costará los amigos no te costará tus amigos los hermanos y tú dices mis hermanos no me aman tú dices que los hermanos no te aman si no te aman no te aman no te aman porque tú crees la señal no te aman 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 y San Martín la siguiente edad de la Iglesia cuando comenzaron a tomar la doctrina de los Nicolaitos comenzaron a entrar y ellos hicieron explotar esa edad San Martín hizo explotar su edad y después Lutero y después Lutero y Pinto Mensajero él hizo explotar la Iglesia Católica justo Lutero hizo explotar la Iglesia Católica con la palabra de Dios no es que andando en un laboratorio para hacer una bomba es que la palabra de Dios con la predicación hizo volar la Iglesia Católica el gusto vivirá por fe, dice Lui el Cuestro no debe de tener el cuerpo de Cristo y este no es el cuerpo literal de Cristo y botó la Comunión y botó la Comunión y uscí y salió y hizo explotar la Iglesia Católica que las trompas sonó bien esa trompeta sonó bien exacto la congregación dice a Nego cuando Lutero era venido cuando Lutero vino porque ustedes han ido a la Iglesia Católica hacen la Comunión rotonda y cuando nosotros hacemos la Comunión el pan lo rompemos acá no lo hacemos rotonda porque la Iglesia Católica ve la focaccia rotonda porque la Iglesia Católica le da la forma del Sol o de la Luna en memoria del Dio Sol le da la forma del Sol o de la Luna en memoria del Dio de ellos ok cuando si vengan los Católicos cuando terminan de hacer la Comunión y el resto lo meten en un vasoio y lo meten en una casa y lo ponen ahí en una casa y dicen que es el Cuerpo de Cristo y cuando pasábamos delante de la casa fue la casa ahí y cuando pasábamos enfrente de esa casa y decíamos que es el Cuerpo de Cristo y decíamos que es el Cuerpo de Cristo pero cuando entendí la Diabofacia explote hoy seguimos explotando Lutero ha dicho que es el Cuerpo de Cristo es un pan y lo botó a la Diabofacia ahora el Papa se ha arrabiado y el Papa lo siguió por todos lados para matarlo y Dios lo protegió John Wesley si levó la Iglesia de la Iglesia Anglicana y dijo que no no hay razón para tener respeto y se detuvieron pero John Wesley se levantó con el mensaje de la segunda ópera de la Gracia santificación y hizo explotar esa Iglesia Anglicana como una troma de Evangelio se preparó para la guerra de esa manera él lo hizo si salieron de la guerra y mueren de guerras si salieron de la guerra habrán guerras y Pablo ha aportado una guerra Pablo trajo una guerra y Reineo ha aportado la guerra y Reineo trajo una guerra Martino ha aportado la guerra y trajo otra guerra Colombo ha aportado la guerra Colombo Ahora estamos en la época laodiceana, cuando se han de nuevo denominado metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos, venezcostales, y nos esperamos que venga un profeta para hacer explotar esta edad. Lo hizo, lo hizo, lo hizo explotar esta edad. En nuestra época, exacto, es una explosión. William Bernal dice que Pablo va a explotar el sinagotr y nosotros hacemos explotar la iglesia. Que el Mesías ha venido, que la segunda venida ya se cumplió. en el río Ohio le fue dicho a William Brown tú serás el precursor de la segunda venida de Cristo y William Brown dice hoy esa escritura se ha cumplido delante de ustedes entonces estamos acá ahora si esa fue del principio hasta el fin durante la edad cambiará Dios la suya tendencia en vuestro yo cambiará Dios su tendencia en este día la congregación dice no Dios no lo cambia debe continuar la vida regular tiene que continuar yendo regular entonces Dios hará explotar cuando decimos que Dios va a explotar no es que andamos a sacar una bomba atómica no es que vamos a buscar una bomba atómica a las predicaciones de la palabra más bien la predicación de la palabra aportar la cuerda trae la guerra dobbiamo amarsi tenemos que amarse oh el amor fraterno oh el amor paternal hasta que comemos juntos el pan mettamos aquí un día aquí chiamen los hermanos cominciando a mangiar insieme comiencen a comer hacemos pasta al frío hacemos pasta al frío compriamos Coca-Cola compriamos Coca-Cola compriamos Fanta compriamos Fanta facciamo piadini facciamo facciamo ehm come si chiama i fagioli ehm facciamo rigole facciamo tutte queste cose facciamo e iniziamo a mangiare e iniziamo a mangiare salsicis pizza salsiccias pizza e che amate tutti comate che sono in Italia e iniziamo a mangiare e comiencen a comer ehm facciamo a mangiare 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 e comemos e comemos a me ya se mangiare a mi me gusta comer ma cominciamo a parlare de la palabra pero empecemos a parlare de la palabra e vedete subito y veran que la cruzera que avete en todo aquí 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 pasa que la fósfera que esta alrededor del plato de pasta si espesera se ronderan meten la originación de la palabra porque la revelación de la palabra corta esto entonces no possiamo far vita no podemos fingir se le chite la biblia vedete veran que paura no de che aveva dei amici no era que tenia amigo ma tutti la no abandona pero todos no abandona aunque su amigo piccolo la abandona aunque su amigo su amigo su mejor amigo lo abandono per que por que pero para una otra palabra de la liberación por la revelación la liberación la revelación cuando tu has leito el posto es un el abandona en un el abandona inicia una guerra una guerra espiritual y cuando el fratello no podice espiritualmente prende su micrófono goba su micrófono dice escuchar el fratello frente a foto opuesto pero prado hizo este comiense a checar de cose ahora dijeron a estepano como el fratello no riuscíva a la riqueza contra diluir como los hermanos no podían en contra dijeron que había lastimado pero estepano nunca comiense a checar de libero humano busca errores humanos mateo mata libero humano dios no ve los errores humanos dios guárdala su aparo la dame samaritana era una prostituta cuando tuvo la revelación del mesia pueden decir que era una prostituta dios no ve su prostituta dios guárdala revelación que le la revelación que ella tiene jesús nunca dijo a alguien que él era el mesia pero se lo dijo la mujer samaritana que bendite esa mujer una prostituta la mujer samaritana dijo yo sé que el mesia declara y cuando el venga retirar todo esto y Jesús dijo soy yo el que hablo se lo dijo la mujer porque es más inteligente que todos los hermanos oí no puede que Jesús fue una particular era un hombre común del pueblo pero reconoció en él la señal del mesías portate la pasta portate la carne chiamate tutti frate cominciamo a mangiare y inizíamos con con amor frate un día un frate me ha chiamato un día un hermano me llamó del teléfono y tenemos que decirte las cosas sólo hablemos hablemos del amor de dios que es la muerte dios la muerte dios la cuando cominciamo a hablar del amor de dios cuando comenzamos a hablar de la doctrina como hacemos la profundidad de finta comunión es una comunión una falsa unión y jesús dijo dos personas no pueden caminar en cielo si no están dientro no podemos tener una falsa unión traigan la paz pido que un pueblo que hagamos una puerta y que llamemos todos y nos estemos juntos no faremos una hora aquí no necesitaremos una hora hasta que toquemos la palabra un día hablaba en casa de hermano y toqué un punto de doctrina el mar natural y dije que no era el mar natural al siguiente día me llamó no vení a casa porque pusiste la confusión en mi novela ven como la revelación no queremos vivir pero cuando viene la revelación delante el grupo se divide no se 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 si se 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 traje la espada me gusta la comunión fraterna me gusta sentarme con la hermana con él pero no quiero ser hipócrita y no quiero forzar las personas que vengan conmigo porque si forzan a alguien antes o después saldrá su verdadera naturaleza dentro de la naturaleza tenga su camino le sigue traiga y comenzamos a hablar también de valor dos minutos después verán que algo pasa verán como los rostros cambian le veo algo para terminar Hecho 23 versículo 5 comenzando versículo 5 no le damos versículo 6 versículo 6 Paolo 15 le dito conmigo Acti 23 prendetelo Hecho 23 prendete la Biblia Acti 23 versículo 6 ya no c'è la Biblia Acti 23 versículo 6 Hecho 23 6 E vedete como la falsa unión funciona aquí y verán como es que la funciona aquí vean la falsa unión Paolo aquí Paolo sapendo que una parte era de San Jose y otra de Farise y otra de Farise ¿sabes que cosa está sucediendo lì? ¿saben lo que pasaba? Ah no arrestó Paolo que era el mensajero de la edad que predicaba una altra doctrina los fariseos y los fariseos avevano doctrina diverse no creían en lo mismo los fariseos creían en la resurrección creían en los antes pero no creen en la resurrección y Pablo conocía la doctrina y vean lo que Pablo hizo como Pablo sabía que creían en la resurrección que una parte era de San José y el otro de Fariseo exclamó que el silencio alzó la voz en el concilio yo soy fariseo hijo del fariseo es a motivo de la esperanza y de la resurrección de los muertos que vengo a indicar apenas él habló eso y vean lo que sucedió apenas él dice esto nado un disenso entre el fariseo y el sanchez se produjo disención entre los fariseos y los judíos antes estaban de acuerdo para juzgar a todo mandato la bomba toda ahora si se dividió y empezando entre él y se quedó aparte por eso no creemos en la falsa unión dice cuando dijo esto se produjo disenso entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió infatti porque saduce dicen que no hay resurrección ni hay sin espíritu mientras los fariseos afirman estas cosas el nueve y hubo un gran vocerío discríbete del partido del fariseo y levantándoselo al sábado de fariseos protestaban con fuerza y dishevo entendían diciendo no 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 nada ni mal en el post o no no hayamos en este hombre pero primero querían buscar la falsa unión era una falsa unión no creía en lo mismo ¿Cómo hago yo a caminar con un cabrón? ¿Cómo hago yo a caminar con un hermano? ¿Quién no cree que el seño mesiánico se va a manifestar? Es que afuera el seño mesiánico. Y que él espera la señal mesiánico. Son dos cosas diferentes. No planteamos los tres solenguados. No tenemos el mismo lenguado. No poseamos a ver a los tres solenguados. Podemos tener el mismo lenguado. ¿Cómo es un fratello? Como un hermano. Que él ha mandado a mandarle con un otro fratello. Que fue a comer con otro hermano. Y hablaba de la palabra. Pasa un pentecostal. Y el pentecostal le ha sentido parar en el cielo. Y el pentecostal le escuchó hablar. Y de ustedes no creen. Yo espero la venida de Cristo. El otro fratello. Y el otro hermano. Yo creo que Jesús ya venuvo. Y abonichado ha demostrado el trámite mensaje. Y empezó a demostrarlo a través del pensaje. El otro hermano. El otro hermano. El otro hermano. Ha dicho no, 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 pentecostales. Tengo dos pentecostales. Pero yo no creo que Jesús ya venuvo. No creo que Jesús ya venuvo. El otro hermano. El otro hermano. Y se puso con el pentecostal. No sé si te sigo. No sé si te sigo. Ven. La falsa unión. La falsa unión. Yo camino con un fratello. Yo camino con un fratello. Que leo los pensajes. Y no creo que Jesús. Y no creo que Jesús. Ahora pese sobre el problema. Para resolver el problema. Ahora pese sobre el problema. Ahora pese sobre el problema. Y nos hablemos. Pongamos la balanza. Si se sabe. Y mantenemos la balanza. Y mantenemos la balanza. Y la revelación. Y la revelación. Y la revelación. Y la revelación. Y te lleva. A formar la posición. Y cuando tú tomas posición. Y te aceptar. Y tenéis que esperarme. Y alguien te odiará. Y alguien te odiará. Y alguien te odió. Y a otro te odiará. Venga, Pablo. Pablo hizo una declaración. Y la unión. Y la unión. se destruyó y la guerra ha iniciado desde el tiempo de Pablo y cuando llegamos al tiempo de la guerra final tenemos que tener la guerra final al Pagedón y cuando el Pagedón termina hablaremos de Gok y Magog predicaré a Armagedón han caído en la Biblia que habla de los Pagedón y veremos que es Gok y Magog y veremos que es Gok y Magog y veremos si el Pagedón ya pasó y veremos si Gok y Magog vino o tiene que venir, todo, Fran lo predicó todo, todo tiene mensaje creed en la Palabra y la Palabra continúa y que Dios lo retira, si saldrán del huevo, habrán guerra, la guerra ha iniciado desde el tiempo de Pablo, la guerra ha iniciado desde el tiempo de Pablo Luntero ha hecho la guerra, Brana ha hecho la guerra, Brana vino y yo estoy aquí hoy y estoy aquí hoy y yo mi bendiga, bendiga, bendiga...